Hola, bienvenidos a mi canal. Lo que vamos a hacer hoy es pay de queso. Vamos a utilizar agua caliente, una lechera, una leche clavel, un paquete de galletas marías, una mantequilla, un queso Philadelphia, 4 cucharadas de grenatina, un cuarto de fresas. Las fresas hay que lavarlas y desinfectarlas. Lo primero que vamos a hacer es a la grenatina agregarle agua caliente. Hay que desbaratarla muy bien y dejarla reposar. Luego en la licuadora vamos a deshacer las galletas poco a poco y hacerla polvo. Bueno, aquí yo ya le agregué la mantequilla derretida y lo vamos a integrar hasta que nos quede una pasta. Bueno, miren, aquí yo en mi molde ya lo agregué y hay que aplanarlo muy bien todo. Y ahora lo que vamos a hacer, en la licuadora vamos a poner la leche, el queso, la lechera. Bueno, aquí yo ya agregué mi lechera, la leche clavel y mi queso. La grenatina la deben de poner a calentar de 10 en 10 hasta que esté bien caliente. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así la vamos a meter al refrigerador. Bueno, aquí ya corté fresas, lo más delgadito que se pudiera y aparté unas para lo que vamos a hacer. Aquí tengo una cucharata de grenatina, igual le vamos a agregar un poco de agua y la vamos a disolver muy bien. Bueno, aquí ya puse mis fresas, aproximadamente son unas 6 fresas y le puse muy poquita agua y lo vamos a moler. ¡Gracias! 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 preparación vamos a dejar que enfríe un poco para empezar a agregar las frescas bueno ya que dejamos enfriarlo un poco ustedes lo van a adornar como más les guste si tienen tiempo también le pueden poner cerezas o si quieren nada más dejarlo así o a lo de arriba en vez de echarle agua le pueden echar leche bueno vamos a seguir bueno miren como ven no soy muy buena decorando pero esa es la idea mas o menos hay que dejarlo dos horas en el refrigerador y bueno pues ya saben espero que les guste que lo preparen algún comentario un dedito arriba si les gusto y ya saben suscríbanse bye